ELECCIONES 2018 COBERTURA ESPECIAL Este viernes 30 de marzo iniciaron de manera oficial las campañas por la presidencia de la república entre los cuatro candidatos que se la disputarán el primero de julio. Ellos son José Antonio Mid Curibreña, que es el candidato por la coalición Todos por México, conformada por los partidos Revolucionario Institucional, Partido Verde Ecologista de México y Nueva Alianza. José Antonio Mid fue secretario de Hacienda del gobierno del actual presidente Enrique Peña Nieto. En su programa de gobierno busca que las familias mexicanas tengan comida en la mesa, seguridad en las calles, salud y educación de calidad, igualar los salarios de hombres y mujeres para que estas últimas puedan acceder a créditos bancarios sin más requisitos que su palabra y acabar con la corrupción mediante la confiscación de dinero, propiedades y bienes de quienes hayan cometido actos de corrupción. Ricardo Anaya Cortés es el candidato por la coalición por México al frente, integrado por los partidos Acción Nacional, Partido de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano. Fue presidente del Partido Acción Nacional de septiembre de 2014 a enero de 2015 y de agosto de 2015 a diciembre de 2017. Propone crear un ingreso básico universal con el objetivo de reducir la desigualdad y erradicar la pobreza extrema en el país, pasar de una economía de manufactura a una del conocimiento, acabar con la corrupción y la impunidad para recuperar la paz y la seguridad y reducir el número de funcionarios públicos y ayudar a los emprendedores. Andrés Manuel López Obrador es el fundador y militante del partido Movimiento de Regeneración Nacional Morena y candidato presidencial por la coalición Juntos Haremos Historia, formado por Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Encuentro Social. Fue alcalde de la Ciudad de México del 2000 al 2005 y candidato a la presidencia de 2006 hasta 2012. Su propuesta partidaria es eliminar los fueros que protegen a los altos funcionarios, una política de austeridad y acabar con la inseguridad, eliminar las reformas realizadas por el gobierno actual, revisar los millonarios contratos energéticos y fijar los precios agrícolas, amnistía para delincuentes, relanzar la Secretaría de Seguridad Pública y fusionar a la Policía, la Marina y el Ejército en Guardia Nacional. Margarita Zavala Gómez del Campo es la única aspirante que logró el umbral de firmas requeridas para postularse de manera oficial a la presidencia del país. Fue primera dama durante el sexenio del presidente Felipe Calderón Hinojosa del 2006 al 2012. Entre sus propuestas para mejorar al país están acabar con la corrupción a partir de mecanismos de mayor fiscalización, aumentar las condiciones de seguridad al interior del país, fortaleciendo los cuerpos de la policía e implementando políticas de prevención, además de garantizar el estado de derecho con valores y reglas y propone mejorar la economía con financiamiento a negocios, capacitación y educación. De entre estos cuatro aspirantes a la presidencia, saldrá el próximo mandatario de México quien gobernará el país del 2018 al 2024. Con información de Gabriel Vaquero, Notimex.